Ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Este es el fin último del Plan de Vulnerabilidad Energética de Fundación Naturgi, que desde 2017 ya ha conseguido ayudar a 144.000 personas. El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética permite mejorar la eficiencia energética de los hogares de familias vulnerables. Además, Fundación Naturgi apoya proyectos de innovación social que facilitan el acceso de colectivos vulnerables a las energías renovables. La Escuela de Energía, que realiza sesiones presenciales y online, forma a trabajadores sociales y a familias vulnerables sobre aspectos relacionados con la factura, la contratación, el bono social y hábitos de consumo eficientes. Y los voluntarios y voluntarias de Naturgi son un pilar fundamental de nuestros programas en sus diferentes áreas de actividad. El voluntariado energético asesora a personas vulnerables en materia energética, ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión y participa en la sensibilización de niños, jóvenes y personas con discapacidad intelectual. Con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, la Fundación organiza otras propuestas de voluntariado de carácter más social para cubrir otro tipo de necesidades de las familias vulnerables. Y con el voluntariado ambiental, los empleados de Naturgi y sus familiares conocen más de cerca nuestro entorno natural y colaboran en su cuidado. Además, se entregaron los trofeos de la segunda edición del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético, que este año premió a Fundación EXIT y con un ACCESIT a la Asociación Cultural Norte Joven. Todo ello apoyado con la realización de estudios, como la contribución del sector energético español a los nuevos Objetivos Sociales Europeos, elaborado por Deloitte y publicado por la Fundación, así como seminarios anuales sobre pobreza energética y colaboraciones en el ámbito académico. Estas y otras iniciativas son posibles gracias a la colaboración de más de una veintena de entidades sociales, así como de distintos ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos de toda España, con los que seguimos impulsando proyectos que nos ayudan a paliar la vulnerabilidad energética.